HISTORIAS PELOTOTAS Creado por Valen 1901 Y entonces le dije Oye, dame un pedazo de tu sándwich Y me lo comí entero Oh espera, aquí viene otra nueva víctima Hey, te voy a decir una cosa Tú sí que eres un perdedor, come bichos Eres muy inmenso Y yo ya me estoy bugeando de ti ¿Es en serio? ¿Cómo que es en serio? O sea, ¿vos crees que con esas palabras me vas a sentir que yo tenga miedo? ¿Qué te pensás que yo soy un retrasado? Ay, todas las pelotudos que me encontré en este colegio me tenían que topar el peor Chupame la pija, ya me voy Oh Dios mío Eso fue muy insignificante Dios, eso fue... ¡Holy shit! Hey Vas a poder por lo que hiciste Ese es tu mejor golpe Ay, mis palos Eres otra decepción más pendejo Yo te dejo libre porque creo que vas a ser un buen rapero ¡Ay, mi amor! ¡Va, ti dojo! ¡Ah, qué ahí, adiós! ¡Gracias!